la vida ay que estamos lindas hoy ay que estamos muy lindas hoy la hermana dio un de guata todo el día yo a ver si hombre, háblale, explícale sobre su abuelo y su amo no, ya, ya, ya explícale, explícale no, 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 estoy muy fea bueno, es fea de que si nada más que se está tocando la cara a ver, a ver en otro momento a ver, mira, mira Kikita te voy a decir tu abuelita a tu abuelita tú tienes que entenderla porque cuando ella le dice que le duele la cabeza no es la cabeza le duele, le duele son los pies y cuando te dicen que le duele los pies no son los pies, son la cabeza ¿oíste?